¿Cuántas veces te dije llorando? No puedes por mi voz, ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, viviendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un volumen Cuando sube se siente bonito, pero cuando va, eso duele mucho Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y ya muy contenta Quien adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento La raza eres el barro Es tuyo Lo es que me ha llorado Contigo Y quiero desearte Y a tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos Te lleva a la muerte Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quien adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Gracias Muchas gracias Hasta la próxima